...a Benzema, que es quien recibe el balón ahora, combina con Marcelo, ahí viene Benzema buscando la vertical del eje atacante del Real Madrid. Benzema que busca su oportunidad para el chul, Benzema, y ahí lo tenemos. Pues mira, lo reclamamos y ahí está. Es que en cualquier momento te aparece un jugador de esta dimensión y te hace esto. El gol que acaba de conseguir Karim Benzema, la eliminatoria sentenciada, empató el partido, Karim, y atención, porque mantiene el récord de partido sin perder, qué importante ese gol. Decíamos, no hemos visto a Karim Benzema, y mira, mira, participa solo una vez, y ahí está. Antes lo digo, antes aparece. Y un jugadorazo, ¿no? Vaya jugada, se ha regateado a tres, cuatro jugadores. La jugada ha sido atómica. Y luego ha terminado con un poquito de fortuna en ese rebote con el defensor, pero bueno, hace que... El recorte es de libro. Siga invicto y siga sumando partidos, ¿no? Cuando parecía que... Cañéndose, se levanta otra vez Karim. Nada, de fuerza, mucha fuerza.